¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues son completas y no necesarias, por deciros Pero bueno, una de ellas sí que las necesitaba, porque madre mía Bueno, vamos a empezar con el vídeo y os voy contando poco a poco, ¿vale? Mirad, la primera vez que fui, porque bueno, ya sabéis que yo últimamente compro en Primor Online Pero, bueno, pues en el pedido que hice se me olvidó pedirla Bueno, no se me olvidó pedirla, sino que me gusta verla para comprarla Y son las brochas de maquillaje, ¿vale? Os he puesto el aro de luz, espero que se vea bien con el aro de luz Y compré estas de Real Technique, que son para ojos, ¿vale? Son, me encanta este tipo de brochas, yo son las que más utilizo para difuminar Bueno, ya sabéis que dentro de las brochas cada una le da el uso que cree que le va a venir bien Y yo en este caso estas las uso para cuando las pueda sacar Porque os las quiero enseñar para que veáis Porque las brochitas de Real Technique son de verdad de lo mejor que he probado, ¿vale? Cuando las pueda abrir, evidentemente A ver, se supone que esto es para base de sombra Y para difuminar, o sea, para el cascris, ¿vale? Pero yo no le voy a utilizar para eso Nada, siempre me pasa lo mismo Siempre me pongo a grabar estos vídeos sin tener una tijera a la mano Y luego me pongo a decir palabras a mitad del vídeo porque no me salen los productos Y claro, queda feo Queda feo, pero es que soy así de natural, no lo puedo evitar Bueno, son estas dos brochitas de aquí Como digo, se supone que una es para el cascris y la otra es para posicionar sombras Son bastante gorditas, el pelito son bastante suaves Yo ya tengo de Real Technique varias Y son las que más utilizo, por eso compré estas dos Mirad, yo las que utilizo Son estas, son la versión morada Las que tengo con el de este negro Y estas son la edición rosa No sé si es por alguna especial o no sé qué Pero bueno, son estas de aquí Y me costaron las dos 9,50 Bueno, como digo, son de pelito bastante suave Bueno, ahora mismo están sin lavar y sueltan ahí un poquito el pelusita hasta que las laves Pero me encantan Y yo esta la utilizo para sellar la prebase normalmente Y esta para poner la sombra Aunque esta también la utilizo muchas veces para el primer color de transición En la parte de arriba porque es gordita y de una pasada Pues podemos difuminar a la misma vez que vamos aplicando las sombras Así que serían estas dos brochitas de aquí Deciros que perdonad mis pintas, me vais a ver en unos cuantos vídeos con estas pintas Pero ya sabéis que yo aprovecho cuando tengo un ratito libre en casa para poder grabaros Y ha llegado ese momento Y bueno, pues no me he maquillado, no me he preparado ni nada Estoy tal cual, estoy en casa Porque bueno, creo que más... Quiero salir lo más natural posible Y bueno, pues estoy así en casa y así os grabo, ¿vale? Bueno, pues eso, 9,50 la recomiendo mucho La brochita de Real Technique Porque son una auténtica... Pasada esa brocha Continuamos Y os enseño que necesitaba un rizador de pestañas Bueno, este de... Este ojo de aquí, ya sabéis que yo tengo el problema De que no se me... No hay manera de rizarla Y mi rizador ya estaba pasadito Y la almohadilla, la verdad, pues yo no la encuentro Y me vais a decir que estoy gilipollas Lo sé Pero yo no sé si las almohadillas valen para todos los rizadores Espero que me lo dejéis en comentarios Porque yo no tengo ni idea Entonces, como no tengo la almohadilla de ese rizador Pues digo, pues me compro un rizador nuevo de pestañas Y acabo antes, ¿por qué? Entonces me compré este de... Cuando lo pueda sacar Me compré este de Catrice Que estaba a un precio de 5 euros Si no recuerdo mal A ver, os lo digo Voy a mirarlo en el ticket En el ticket este que viene muy bien especificado De Primor A ver Eh... ¿Dónde está? Pues será... No lo sé Maquillaje de ojos Sí, vale 4,59 exactamente Casi unos 5 euros Y bueno, es este de aquí El... Las Curler Bueno, la portada es así Así Y el rizador de pestañas Básicamente este Mirad Lleva aquí como un cepillito Que por eso lo cogí Lleva aquí como un cepillito Aparte de la almohadita A ver si lo veis Ahí bien No sé si lo apreciáis Y creo que me lo cogí también Digo A falta de uno Me voy a coger 200 Y bueno pues Eso No lo he probado No sé cómo irá Si lo habéis probado Decirme Si las almohadillas son universales También decírmelo Porque yo no tengo ni idea Y lo voy a dejar ya aquí Cerquita Para poder utilizarlo Y... Y yo no sé Qué fue el otro Que me cogí Vale Vale, vale Y lo otro que me cogí Fue esto de aquí Son unos bastoncillos Desmaquillantes de la marca Moy A 2,99 Claro es que digo En el... En la factura me vienen Tres artículos ¿Y cuál es el otro? Claro es que esto lo compré doble Vale Son hasta de aquí A 2,99 Como os digo Y son unos bastoncillos Desmaquillantes de ojos Que ya vienen con el... A ver yo tengo los... Los normales Pero estos tienen ya Lo que es el desmaquillante Dentro Vale Vamos a abrirlo Voy a abrirlo Porque yo tampoco tengo ni idea Cómo será Pero me imagino que serán Como los de Sephora Así que voy a abrir la cajita Y así salimos Salimos de dudas Porque no tengo ni idea Y bueno Me pareció curioso Porque por 2,99 ¿Cuántas unidades traes? Que eso tampoco lo mire 24 bastoncillos Por 2,99 Pues dije Bueno pues sí Lo pruebo Y a ver qué tal Porque yo digo Que yo tengo los normales Los que tú le tienes que poner El... A ver cómo se abre la cajita Esta que lo mismo Lo estoy abriendo al revés Porque como se te emburra Lo mismo esto Va de otra manera Y yo lo estoy abriendo al revés Vale A ver Explicarme Por qué está esto tan duro Ay Vale Vale Serían así Los bastoncillos Y bueno Son de los que Aprietas aquí Bueno No lo vais a apreciar Pero bueno Son de los que aprietas aquí Ves que lleva La tirita azul Le aprietas Y sale El desmaquillante Que está dentro Del bastoncillo No lo vais a apreciar Porque es transparente Pero aquí dentro Tenemos el desmaquillante Y yo los que tengo Bueno pues son los normales Pero este por ejemplo Solamente tiene Una punta O sea Una forma de punta Vale Y sin embargo Los que yo tengo Tienen dos A ver si los veo por aquí Y los que yo tengo Tienen dos formas Por un lado es Y además son más puntiagudos Mirad Por un lado es Haciendo punta Y por el otro lado Es haciendo así Una forma ovalada Sin embargo Estos son como los Del oído Como los del oído Nada más que lleva Desmaquillante Yo esto lo utilizo Muy bien Lo utilizo muchísimo Y no sé si me hará La misma función Estos que yo llevo El desmaquillante Espero que sí Pero La forma No sé yo Si me va a gustar mucho Ya lo iré contando Y bueno La verdad es que Para 2,99 Pues está bien Oye Porque no tienes que Desgastar Por un lado Los bastoncillos Por otro lado El desmaquillante Como el desmaquillante Tenga un El taponcito Ese por donde sale Sea muy gordo Los desperdicias Todo Entonces bueno Pues está Bien Por probarlo Y además que tenía ganas De probarlo Porque he visto los de Sephora Pero los de Sephora Pues Los veo caros La verdad Y por último Enseño una de las novedades De Sleek Que es una de sus paletas Ya sabéis que yo Sleek me encanta Me encanta su marca Voy a cerrar esto Porque aparezco aquí Me encanta esa marca Ya os lo dije Que es una de mis marcas Preferidas Y mira que tengo Paletas Tengo donde elegir Pero Me quedo con Sleek Tanto por el precio Como por la calidad Como por la pigmentación Por muchísimas cualidades Que tiene ¿Vale? Y bueno Pues me cogí Una de las últimas Novedades de Sleek Que es la Mayor Morphosis De Es una paleta De sombras Y su precio Es de 15 euros 14,49 15 euros Y bueno Pues la paleta Pues como digo Es una de sus novedades Pero sí que Os voy a decir Que es Diferente A la que normalmente Vienen Trayéndonos Sleek Por un lado Lo que es la portada No viene con la clásica Portada Negra de Sleek El tacto es Más de plástico Lo otro era Plástico pero mate Y este es Plástico con brillo Y también la diferencia Está en El número de sombras Esto trae 16,5 gramos Que son un total de 18 sombras Y Está claramente Diferenciado por El tamaño de las sombras Os voy a enseñar Una de las otras paletas Perdón que me salgo de plano Pero que estoy aquí Os voy a enseñar Una de las otras paletas De Sleek Como por ejemplo Esta Esta es una de las ediciones especiales ¿Veis? El plástico es mate Son de las típicas Que le ponen los dedos Y se manchan Como lo veis Y bueno Estas traen 3,6,6 Traen 12 sombras Y la otra Trae 18 La forma de las sombras Aquí son redondas Y en esta paleta Nueva Son cuadradas ¿Vale? Ahí veis Y el tamaño Evidentemente Es más que evidente En estas paletas Típicas de Sleek Trae un total De No lo sé ¿Por qué no lo pone? No lo pone la cantidad Vendría en la caja Pero como las cajas Las tiré Bueno pues no lo sé Pero se nota bastante La diferencia Entre una y otra Y bueno Pues me la cogí Trae colores mate Tanto mate Como brillante Tenemos A ver Os capo el espejo Y esta tiene espejo Esta no tiene espejo ¿Verdad? Así tiene espejo Ya no me acordaba Vale pues tenemos Tanto sombras mate Como sombras Con shimmer Y con brillo Tenemos también Duocromo Y son Son unos colores Preciosos Tenemos este azul De aquí Súper bonito Este dorado Este azul Pimenta Que te cagas Y os voy a hacer la demostración Vamos a coger los mates Que ya sabéis Que son los más difíciles De pigmentar Pero acordaros Que estamos hablando De Sleek Y que esta marca No nos va a defraudar nunca Yo la Es de las que os aconsejo Mirad He cogido los tonos mates Porque como digo Son los más difíciles De que pigmenten Y fijaros Que pigmentación Y fijaros Como tengo los dedos O sea que todavía tengo Producto a los dedos Y os lo recomiendo muchísimo Creo que es una edición Que ha sacado ahora Para navidad Pero tampoco me la hagáis Muy cierto Yo la vi anunciar En el En el instagram De De primor Y conforme lo vi Dije La tengo que conseguir Entonces no sé Muy bien tampoco Como os digo Si es novedad Solamente para las navidades O la van a dejar En su lineal fijo No lo sé ¿Vale? Pero la recomiendo muchísimo Pero Y en la caja Podemos encontrar Por número de sombras El ingrediente De cada una De esas sombras Por si acaso Tuviéramos algún problema A la hora De algún ingrediente ¿Vale? Entonces me parece Genial Y ya os digo Que os lo aconsejo Muchísimo Así que bueno Con otra paletita más Para la estantería La estantería Se me está quedando Pequeña Pero he de deciros Que Estoy intentando Vaciar cajones Bueno ya viste El otro día El decluttering Que hice Porque era Era necesario En mi vida De verdad os lo digo Porque tenía los muebles A reventar Tenía muchísimo maquillaje Que no utilizaba Y que me daba pena Pues evidentemente Tenerlo ahí Y no darle uso Y bueno pues Tengo hermanas Sobrinas Cuñadas Amigas A vosotras de Youtube Que ya Tengo planeado Como lo voy a ir haciendo Lo llevo haciendo A algún tiempo Pero os vais a ir enterando Poquito a poco Y bueno pues Eso Que era necesario Y como digo Que tengo la estantería llena Y estoy intentando Vaciar Aparte De decluttering De decluttering Que hice el otro día De decluttering De decluttering O como De la limpieza Vamos Literal Aparte de la limpieza Que hice el otro día Sigo intentando sacar Productos Aunque no lo estoy grabando Y no voy a hacer otro vídeo Simplemente lo estoy añadiendo A la caja Que vistí el otro día Pues para luego Regalaroslo a vosotras Como os digo Porque mi hermana Y mi sobrina Y tal Ya se han llevado Lo suyo O sea que No os preocupéis Y bueno Por lo que queda Evidentemente Pues lo voy a regalar A vosotras Ya os iré contando Poco a poco Como lo iré haciendo Os voy a enseñar Una cosita Porque no sé En qué vídeo Lo voy a poner Y os lo voy a enseñar Directamente Mirad Estos discos de maquillantes De 100 Son espectaculares Me gustan muchísimo más Que los de primar Además Ayer estuve en primar Y no los cogí Por eso Porque me dijo Mi marido Te cojo De estos discos de maquillantes Y le dije No, prefiero los del líder Mil veces El precio es el mismo Pero La calidad del algodón Además Oíste comparativa Creo en el canal De los algodones De primar Con los algodones De 100 El precio es el mismo Creo que son 75 céntimos Y Este 340 unidades El otro No lo sé Pero lo tengo por ahí En un plástico Porque ya Los he gastado Los que me quedaban Y bueno Os digo Que vienen súper bien cosidos El algodón Es súper suavecito Y me encanta Así que Os recomiendo muchísimo Estos algodones De 100 Que son los del líder Si tenéis oportunidad De cogerlos Cogerlos Porque Os va a encantar Y esto es que No viene a cuento Del primo Pero no sabía En qué vídeo En casquetarlo Y os lo voy a enseñar Porque os lo quiero Recomendar No por otra cosa ¿Vale? Uy Perdona Y bueno Pues hasta aquí el vídeo De hoy Espero que haya gustado De nada Nos vemos pronto En el próximo Chao No por otra cosa